¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. Faltan 40 días para las elecciones y mientras a nivel nacional las encuestas siguen favoreciendo y por mucho al candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador con una ventaja que parece ya irreversible. En Quintana Roo las campañas siguen desangeladas, los candidatos no terminan por convencer y los asuntos de impugnación o los temas mediáticos como tapar un bache que realizaron integrantes de la alianza por Quintana Roo al frente, donde ni siquiera tienen candidato en Benito Juárez, al menos no en las calles, han dado más de qué hablar. Son nada más y nada menos 52 aspirantes para los 11 municipios de Quintana Roo, entre ellos cinco independientes y seis alcaldes que buscan la reelección. Ellos iniciaron campaña hace ocho días con conferencias de prensa, caminatas, presencia en redes sociales, pero en ningún caso podemos hablar de alguno que haya marcado la pauta por original o por certero. Por el lado de los que buscan la reelección tenemos en Bacalar a Alexander Cetina Aguiluz, en Cozumel a Perla Tumpech, en Felipe Carrillo Puerto a Paoli Pereira Maldonado, en Isla Mujeres a Juan Carrillo Soberanis, en Puerto Morelos a Laura Fernández Piña y en Solidaridad a Cristina Torres. Recordemos que esta será la primera ocasión en la que haya reelección en Quintana Roo y quizá el que mayor posibilidad tenga de repetirse a Juan Carrillo en Isla Mujeres, aunque no se puede descartar a ninguno de los demás. En el caso de los independientes están Isaac Janik Salanis por Benito Juárez, Prudencio Alcocer por Bacalar, Gloria Mesh por Cozumel, Julio Alfonso Velásquez Villegas por Otón Peblanco, Fabiola Cajún Fernández en Felipe Carrillo Puerto, con muchos menos reflectores que los demás y desde luego con menos recursos. De hecho, esta última candidata recurrió a las redes sociales para que la gente o sus contactos compartan sus propuestas, pues escribió que no hay recursos para publicidad. Por otro lado, el escenario en Cancún está polarizado y aunque algunas mediciones indican que la candidata de la alianza Juntos Haremos Historia, Mara Lezama lleva a la delantera, la realidad es que es muy pronto para saberlo. Le seguiría muy de cerca Mario Machuca, quien es soportado por la poderosa estructura política del PRI, del Partido Verde y de Nueva Alianza, quienes conforman la coalición por Quintana Roo, aunque los dos primeros institutos vayan en picada por diversos escándalos. Faltan pues 40 largos días para el famoso Día D y seguramente el número de indecisos irá en aumento ante la escasa oferta política de los candidatos, sin mencionar que lo más seguro es que no habrá debate en Benito Juárez, pues salvo New York a Sáliva, candidata de Encuentro Social y el independiente Isaac Janix, nadie más se animó a solicitarlo. Hasta la próxima.